Muy buenas gente, soy Dog y estamos en Detroit Beacon Human. Vamos a continuar nuestra robótica aventura, a ver qué nos dé para ahora. Ahora deberíamos de ir a por... Toca cara, en principio, creo. Si no me equivoco, sí, ya hemos visto. Sí, 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 toca cara. Si va por este orden siempre... Ahora va cara y después irá el que nunca me acuerdo de cómo se llama, el divergente, el... Bueno, ya me acordaré su nombre en algún momento. Ahí están, ¿eh? De todas formas estamos rotos, ¿eh? Bueno, teníamos daños más que rotos. Pues qué bien. Vamos, niña. ¿Se ha recuperado? Eso parece, ¿no? Levantamos. Joder, me ha pillado ahora un poco de... De carraspera. Sal del autobús. Pues nos vamos. Si no hay nada que hacer... Quedarse aquí, refugio. Oigan, no tenemos a dónde ir. La niña está agotada y llueve mucho. ¿Nos podemos quedar un rato? El autobús debe ir a la cochera. No puedo hacer nada. Ya, y tampoco tenemos pasta. Es que lo del refugio me ha parecido un poco... No sé. ¿Sabéis lo que quiero decir? Si no tenemos pasta, ¿qué refugio nos va a dar? Ciberlife. Claro, es que cara es un androide. Le da igual todo, pero... Me encanta la ternura, ¿eh? Que... Que transmite cara. ¿No os pasa? Yo le pillo mucho cariño, ¿eh? A cara. Busca refugio para pasar la noche. A ver. Diría que es el personaje que más me gusta, ¿eh? A ver, esos son policías... ¿Qué son esos? Son androides, ¿no? La cochera. Pero claro, ¿qué hacemos aquí? Hablar. Que te van a hablar. Oye, ¿qué? De verdad, a veces el control me tiene un poquito hasta las pelotas. Necesitamos un sitio. ¿Sabe dónde podemos dormir? Gracias, amigo. Bueno, nada. Vamos, chavala. Vamos a... Allá. Vale, ahí tenemos que esperar. Está en rojo. Vale, a ver. Examinamos eso de allá. Muy incómodo, pero discreto. Vale, puede ir bien. Abierto 24 horas. ¿No puedes dormir aquí? ¿Pedir ayuda? A lo mejor no es tan buena idea, ¿eh? La tienda está cerrada. Incómodo, pero seguro. Este es seguro y el otro es discreto, ¿no? Confortable, pero poco discreto. No tenemos nada de dinero, a no ser que podamos robar. Abierto las 24 horas. No puedes quedarte. Vale. Y ahí hay otro. ¿No? Me había parecido ver otro, ¿eh? Mirar en el motel, mirar en la casa, mirar en el apartamento, en el aparcamiento. Vamos a tirar del aparcamiento, ¿eh? En cuanto nos dejen cruzar. ¿Dónde vas? Ahora. Niña, ven. ¿Por qué se queda aquí? Oye, que te vengas a hablar. No tenemos a dónde ir. Se ve alguien que le ayudará. Pero está en la otra punta de la ciudad. Necesitamos un sitio ya. ¡Wow! Ese es el RS9, o como se llamase, ¿no? El dios de los androides. De los roboses. Detroit Pussies. A ver. No hay nada más, ¿no? Vamos a ponernos en el sitio seguro, ¿eh? Incómodo, pero seguro. Vale. Son pisos que están haciendo. De momento es lo que hay. No están en construcción, entiendo. Ah, abandonada. Vale, ok. La valla se puede cortar aquí con un... ¿Qué? Con un cortapollas ponía, ¿no? Cortalambres. ¿Y dónde sacó yo un cortalambres, amigo? Lo tomamos por culo, ¿no? Vale, no hay refugio. No hay nada más por aquí. A ver, no tenemos cortalambres. Vamos a ir entonces al otro sitio. A ver, aquí había otra zona, ¿eh? Para ir. Bueno, ¿en el coche se refiere? Vale, cuando parpadeas, ¿cuándo hay que pulsar? Joder, macho. Pero es que esos momentos de tensión no te pareces a mirar. Si está parpadeando, no sé. Al menos yo. Eso. Miras el botón. No me es el mando de la Play. Tengo que pensarlo mentalmente. ¿Cuál es? ¿Cuál es el coche? Joder. Pues nada, vamos al coche. Que le voy a dar un viaje. Joder, macho. No puede hacerlo ella sola. Esto es lo que me toca un poquito los cojones de estas cosas. O sea, de este tipo de juegos. El tener que interactuar tanto. Quiero decir, si son películas interactivas, pero me gusta interactuar menos, no sé. No nos mojaremos. Más que las decisiones y poco más. A ver, niña, es lo que hay. No, no buscamos ningún sitio mejor. Y tú te puedes poner bastante enferma. Así que venga, pasa. Si tu amiga cobrase y tuviese un dinero, pues vale. Pero no es el caso. De todas formas, no me parece muy segura dormir en un coche, pero bueno. Coger. Distante. ¿Por qué nunca me quiso? ¿Por qué siempre estaba enfadado conmigo? ¿Por qué es un normal? Yo solo quería una vida como las demás niñas. Es que hice algo malo. O es que no me portaba bien. Por eso siempre estaba tan enfadado. Quería que fuésemos una familia. Solo quería su cariño. ¿Por qué no éramos felices? No lo sé, Alex. Solo soy un androide. No te irás, promételo. No puedes prometer. Es que si le prometo eso, creo que la defraudaré. Porque creo que acabarán pillándola y tendremos que abandonarla, creo. Pero ahora mismo creo que es lo que necesita. Lo prometo. ¿Estaremos siempre juntas? Siempre. Es que la niña necesita esto ahora mismo, gente. O sea, es una niña. No puedes razonar con ella. ¿Sabéis lo que quiero decir? Para ciertas cosas con un niño no puedes razonar. Y yo creo que esta es una de esas. No puedes decirle. No te voy a prometer esto porque... No, el niño no lo entiende. Necesita seguridad. Necesita encontrarse, pues eso, ¿no? Segura, bien. Vale, fugitivos. Aquí había mucha trama, ¿eh? ¡Guau! La madre que los parió. ¡Qué bueno! Pino en pública, escepticismo y Alice está en neutral con nosotros. ¡Guau! Aquí había muchas cosas, ¿eh? Habla con el androide estacionado. No sé qué más podía haber hecho por aquí. Vale, comprueba el aparcamiento. Y hemos tirado por el aparcamiento. Bueno. Aquí dentro, prometer. Estaba en la opción no prometer. Bueno, vamos a continuar un poco más. Ahora toca... Coño, ¿cómo se llama el otro? O sea, es Cara, Connor y... Marcus, Marcus. Ahora toca Marcus. Reiniciar. ¿Reiniciar? ¿Qué mierda es esto? ¿Somos Marcus? La polla. Somos un Terminator, ¿eh? Amenazas, o sea, analizadas. A ver. ¿Qué nos pasa? Datos. Datos de sonido dañados. ¿Vale? ¿Qué más? Visión defectuosa. Palacio de la mente dañado. ¿Vale? Palacio. Ponía palacio. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí hay algo también. Todos los sistemas del modo de ahorro de energía defectuosos. De puta madre. La regulador de bomba S. Y la pierna también. ¡Wow! Nos faltan las piernas. Componentes de pierna izquierda y derecha. No puede levantarse. ¿Vale? Es todo bien, ¿no? Reemplaza piernas. Venga, vamos. Rectar. Venga, amigo. Venga. Tú dale. Vale. Vale. Funcional. Compatible. Pues bien. 10 de 10. Incorporarse. Y no la ponemos. Me gusta el efecto del sonido, ¿eh? ¿Lo notáis? Como sí que hay fallos... ...en el sonido. Vale. Ve a por una pierna izquierda compatible. Estamos en la mierda, ¿eh? Canalizamos esta. Parece que también. No, dañada, incompatible. Ok, pues nada. Por la siguiente. Va por culo. Estaba hablando, ¿no? Esta será la buena, me imagino. No creo que nos tengan aquí buscando... ...todo el día. ¿Qué es? Ah, vale. Con este. Yo subiendo el mando para arriba. Es que esto me lia un montón, macho. Los demás se quedan aquí apalancados. Pero nosotros somos los únicos que estamos aquí... ...haciendo mierdas, ¿no? Vale. Pierna derecha. Ahora tenemos que buscar... Yo buscaría primero un... ...un nodo de energía, ¿no? O algo por el estilo. Escapa del basurero. Ya está. Un poquito más de chicha, ¿no? Amigo. ¿Cómo lo ve, Marcus? Este es el personaje que menos me gusta. Me gustaba mucho el viejo, pero él... ...el sí, Marcus, no... ...me convence del todo. ¿Qué hace? Mierda, mira, me cojas. Hay un lugar en el que somos libres. ¡Boscajericó! ¡Boscajericó! Míralo. Parecía... ¿Cómo se llama esta? Parecía... ¿Cómo se llama, coño? Tío, la de la 30. Hostia, Frozen. ¡Gericho! ¡Gericho! Venga, vamos por acá. Los que no me conozcan deben pensar... ...este es retrasado. Sí. Cierto. Venga, X. ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Un autógrafo! Hostia, vaya collaja la ha pegado a ese, ¿no? Hay uno que le ha pegado una buena cleca, ¿no? Me ha parecido ver. ¿Qué hace, mierda? Con tu puta madre. Yo le diría eso, ¿eh? Marcus, no seas tan cagazas... ...que eres un líder luego, ¿eh? ¡Peta! Con V. Estos son los juguetes rotos, ¿eh? Cambian las piezas dañadas. Busca una unidad óptica. Busca el regulador de no sé qué. Estamos en la mierda absoluta. Ensaminar tú. ¿Qué tienes? Incompatible. Batería baja. Nada, aquí te quedas, amigo. Este tiene un ojo. Funcional. Incompatible. Tu puta madre. Vale. Vamos a por este. Mira, mira. El escalador. Recoger el escalador. Si se tiene buena pinta. Está en forma. Míralo. Me cago en tu vida. Pero quítale ahora algo a este. Por su normal. Son los juegos del hambre, ¿eh? Aquí todos buscando cosas. Hola, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale. Bien, 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 bien. Pues venga. Ya. Y yo también. Lo siento, amiga. Tierra inminente. También le podría haber puesto la que le queda poca batería, ¿no? Al menos para darle un poquillo de oportunidades a la otra. Vale, ya estamos con la energía full. Solo nos queda un ojo. Vale. Es lo que hay, amiga. Quizás esta no es la mejor decisión que hemos tomado tampoco, ¿eh? Ya os lo digo. Pero me da un poquillo canguelo el tema de perder la partida. ¿Y este qué? Este está aquí muy de pie, ¿eh? Bueno, este no tiene ni ojo ni nada. Esa a lo mejor tiene la batería, bien. A ver, este. ¿Tienes algo? Tienes una mierda. ¿Qué pasa con este? ¿Y qué? Es que no entiendo. ¿Qué pasa? Ya lo veo, ¿y qué? Intentar trepar. No, 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 no. Bueno. Vamos a buscar, no. Cambio a las piezas dañadas. Correcto. Este de aquí parece suculento, ¿eh? Pero bueno, va. Este, 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 este. Este tiene buena pinta, ¿eh? ¡Uh! Sonido. Perfecto. Porque estoy un poquito hasta la polla de escuchar esta mierdecilla. ¡Ah! Lo tenías en la mano, ¿eh? ¿Es que se lo mete en la oreja? Venga, es como un USB. ¿Ya? No se escucha nada, ¿eh? Ahora. Menos mal, ¿eh? Vale. Y ahora visión. Nos falta visión. Un ojo bueno, ¿o qué? Tú no. Tú. Cozo de mierda. Vale. Bueno. De este podríamos haber conseguido la batería, seguramente, ¿eh? La otra quería vivir, este quería morir. Hubiese sido un buen, eh... Un buen cambio. Mirar. Incompatible. Vale. ¿Y la que está ahí moviéndose? Este, creo que ya lo he visto, este. No, la que quería morir era esta. A ver. ¿Este qué? Examinar. ¡Uh! Qué buen ojito tiene esta, ¿no? Este. Compatible. Perfecto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues ya está. 100% reparado. ¿Qué hace? Uno es verde, el otro es azul, pero bueno, no pasa nada. Así se está bien, ¿eh? Sube la cuesta. Pues venga, que nos vamos. Aquí no se me ha perdido nada, ¿no? Pues apa. ¿Qué hace? Aquí os quedáis, pringados. Me piro. A ver, no eres un androide. Esto deberías de hacerlo con la punta de la polla, ¿no? ¿O qué? Bueno, de la polla. Ya... ¡Uy! He apretado sin querer el R1 y el L1 a la vez. Vale. Todo épico esto. Venga, Marcus. Venga, Marcus. Venga. Y esa expresión, ¿qué es? ¿Felicidad o...? ¿Qué va a hacer? Se va a reiniciar, a borrar la memoria. ¿Tengo que hacer esto, de verdad? Ah, se quita el chip este de mierda. ¿Por qué? ¿Y qué significa que no tengamos el chip? ¡Venga, Marcus! ¡Marcus Fenix! Y ahora va a cazar a Locus. A matarlos. Muy bien, ¿no? Este capítulo de Entre los Muertos. Marcus ha regresado de Entre los Muertos. Bien. Bien. Bueno, aquí había algunas cosillas diferentes, pero vamos. Por lo general, aquí no había mucho que hacer. Estos están 84% completados. Está bastante bien. Que por aquí, escepticismo... Bueno, nada. Lo mismo de antes. Vale, te desentierras, busca lo de sonido... No sé. Hay algo diferente, pero no sabría decir el qué. ¡Mata por una bomba! Vale. Aquí, vale, están dos opciones. Es fácil. Es no matar por una bomba. O sea, dejarla y cogerla del droide que muere, ¿no? Entiendo. Y aquí... No sabría deciros qué. Sube la cuesta. No sabría decir qué pasa allí. Vamos a continuar un poquito más. Continuamos con Connor. Busca a Amanda. Hola, Amanda. Amanda es la del primer... ¿Cómo se llama la película esta, coño? La del tío con cáncer que va matando a gente, torturando. Hola, Amanda. ¿Quieres jugar un juego? Hostia, ¿cómo se llamaba esa película? Que han hecho 200.000. Yo solo vi la primera, la segunda. Y ya está, porque las otras ya me parecían iguales. ¿Qué es esto? La piedra del poder. ¿Quién es Amanda? ¿Serán palomas robóticas? Vale, eso ya lo hemos tocado. No sé qué es, pero bueno. Tocarlo lo hemos tocado. Somos un poco curiosos, ¿no? Vale, ¿aquí hay algo? Aquí no hay nada. A ver, puedo ir por aquí en medio, ¿eh? Vale, ¿será esta Amanda? Hola, Amanda. ¿Quieres jugar a un juego? ¿Es una... ¿Es una robot? ¿Qué, me enseñas tú otra sien o qué? Porque siempre me está enseñando esta. Ahora. Es una humana. He pedido a la policía que lo envíen para poder estudiarlo. Quizá nos revele algo sobre lo que pasó. El interrogatorio me pareció... Difícil. ¿Qué pensaste del divergente? Traumatizado, divergencia, simulación. Mostró signos de TPEP después de que su dueño abusara de él. Como si se hubiera sustituido su programa original con nuevas instrucciones. Al... Teniente Anderson le han asignado el caso de la divergencia. ¿Qué te pareció? ¿Intrigante, inseguro, disfuncional, desagradable? ¿Intrigante? Diría que es irritable. Y un tanto antisocial. ¡Ja! Pero creo que llegó a ser un buen detective. Es un personaje intrigante. Por desgracia, no hay más remedio que trabajar con él. ¿Cuál crees que es el mejor enfoque? Amable, adaptable, indiferente, no lo sé. Me adaptaré a su personalidad. Lo más conveniente para la investigación es que evite el conflicto y me acomode a su psicología. No le ha gustado, ¿eh, a la banda? Cada vez más androides presentan divergencia. Hay millones en circulación. Si se vuelven inestables, las consecuencias serán funestas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife ha creado. Si alguien puede averiguar qué ocurre, eres tú. Puede contar conmigo, Amanda. O sea, somos el mejor modelo de androide. Menuda sacada de rabo, ¿eh? De Connor. Ya se le ve, ¿eh? Como que tiene más funciones y demás. O sea, quiero decir más funciones. Que es como más espabilado, por así decirlo, ¿no? También es más robot, ¿no? Que humano en este caso. ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El Teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su mesa. Gracias, guapa. Busca la mesa del Teniente Anderson. ¿No puede hablar con nadie? ¿Cuál es la mesa del Teniente Anderson? No lo sé. Ok. ¿Cómo lo averiguo? ¿Por los cartelitos o algo? Vale. Miller. Vale. ¿Red se llamaba? ¿Y esto es qué? Esos están en la mierda. Esos son unos inútiles. Wilson. ¡Wilson! A ver, ¿qué más? ¿Este es nuevo? A lo mejor en mi despacho. Os imagináis, me dan un despacho. Soy el jefe de los robots. Collins. Person. Bueno, sería Pearson, pero bueno, da igual. ¿Tú quién eres? Brown. Y por eso eres negro. Toma chiste racista. Pergunta sobre la mesa y ya está. Estoy buscando la mesa del Teniente Anderson. Es la que está ahí. ¡Ah! El que tiene mejores vistas, ¿eh? Mira el tío... Eh, no, 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 no. No, sí, me ha señalado por ahí, ¿no? Busca la mesa del Teniente Anderson. Este es el capitán. Oye, ¿no me ha señalado por aquí? Collins. ¿Pierce? A ver, ¿cuál? Pues esta de aquí. No. ¡Oye, amiga! Pues no me he enterado, ¿eh? Para mí que me ha señalado a la derecha, pero bueno. ¿Esta de quién es? ¿Esta de quién es? El red. Vale, ¿es esta? Vale, ¿y qué hago? ¿Me siento? Que sí, Teniente Anderson. ¡Busca al Teniente! Disculpe, ¿sabe a qué hora suele llegar el Teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior. Con suerte lo veremos antes del mediodía. Gracias. ¡Ja, ja! Pues me siento. ¿Cómo se sienta? Explora la comisaría. ¿Qué? A ver, ¿qué música escucha? A salí, Carolina. Oh, ya, ¿eh? Es cañero el hombre. King of the Black Death. Heavy, Dark, Metal. Muy bien. Buen gusto musical, así, sí. Llamar. ¿A quién llamo? Llama a Hank Anderson. Hola, soy Hank. Ahora no puedo hablar. Deja un mensaje si te hace feliz, pero no te devolveré la llamada. Bip. Se acabó. Deja un mensaje. Cuelga. Colgamos. Si no va a contestar ni nada, pues que le den por culo. Analizamos. Vamos a analizar esto. Ocho pistas, joder. Aquí hay unas entradas que nada. Un informe. Cerillas del bar Jimmy. Muy bien. De madera y de fósforo. Perfecto. ¿Investigar qué? La policía de Detroit desarma una red de tráfico de cristal rojo. A ver. Más de 50 detenidos por todo el país. La policía de Detroit ha asestado un duro golpe a la epidemia de cristal rojo que aqueja a la ciudad con la detención de una serie de importantes traficantes y proveedores y la incautación de narcóticos que habrían alcanzado un precio de venta de 500.000 dólares en la calle. El detective Hank Anderson, un joven pero muy destacado miembro del cuerpo, bueno, lo de joven será porque es un artículo viejo, ¿no? Del 2028. Sí, esto ha lloviado ya un montón. Ha desempeñado un papel fundamental en la operación que ha requerido varios meses de planificación. Fuentes municipales han descrito el trabajo de Anderson y sus compañeros como un modelo de trabajo policial. El detective Anderson ha ascendido a teniente, se convierte así en el teniente más joven del departamento de policía de Detroit. El teniente Hank Anderson es uno de los agentes más condecorados de la historia reciente de la policía de Detroit. Tras haber conseguido una serie de importantes arrestos y servir como un miembro más destacado del cuerpo, el capitán, bueno, ahí tal cual, el capitán Fowler, supongo, ¿no? Fowler o algo así, ha declarado que el ascenso es más que merecido y ha descrito a Anderson como uno de los policías con más talento con los que ha trabajado. Es de esperar que el nuevo teniente ascienda con rapidez en las filas del cuerpo y ya se habla de él como el posible candidato a comisario. Incautación récord de cristal rojo en Detroit. Esto en el 2031, esto fue en el 29, vale. Se descubre casi una tonelada de cristal rojo en la bodega de un barco tras la investigación diaria, dirigida por el teniente Anderson del cuerpo de policía de Detroit City. Vale. Bien por él. Una gorra. De los Detroit. Algodón 90%, 10% poliéster. Fundamental conocer eso. Ah, coño, no leía. Hostia, de verdad es que con este fondo. Slogan es antidroides. Usa tu cerebro, no tu androides. Espacio sin androides. Muy bien, perfecto. Unos donuts. Vale. Joder, qué bien, ¿no? 452 ácidos grasos saturados. Muy bien. Colesterol 13. No, ah, vale. Calorías. Joder, calorías 452. Madre mía. Con eso ya tienes para una comida entera. Café frío. Tazas de cafeína. Vale. Un árbol. No, un arce japonés. Muy bien. Me quedan dos pistas. Y no las veo. Aquí, la silla. No. Bueno, tenemos un cuadro. Grupo operativo de Cristal Rojo de 2027. Unidad multipartamental. Joder. Departamental, vale. Responsable del desmantelamiento de la red de distribución de Cristal Rojo en el 2028. ¿Y dónde está Anderson? ¿Quién es? Uy, Anderson. Sí, Anderson. ¿Dónde está? ¿Será el del medio? Será el del medio, no sé. Pelos de perro. San Bernardo. Así que tiene un perro. Un San Bernardo. Pues muy bien. Me alegro de volver a verlo. Hank, a mi despacho. Hank, movie. ¿Puedo ir? Entra y escucha. Entramos y escucha. ¿Para qué explorar si puedo escuchar la conversación? Para que me digan, ¿para qué entras un normal? Cada día me llegan 10 casos nuevos con androides implicados. Siempre hemos tenido incidentes aislados, como señoras que pierden a sus criadas androides y mierdas así. Pero ahora nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de Cyberlife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estallen las manos. Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey. Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo encasquetáis a mí. Cyberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero y menos un pringado de plástico. Hank, de verdad me estás empezando a cabrear. Eres teniente de policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario. Porque ya parece una puta novela de terror. ¡Esta discusión se ha acabado! Jeffrey, no me jodas. No me hagas esta putada. ¿Sabes cómo odio a esas cosas? ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo. O entregas la placa. Y ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. ¿Quién coño utiliza las presiones tuyas a la coronilla en vez de estudiarse a los cojones? O hasta el coño. Me tenéis hasta el coño. Anderson, positivo, archivo. Vete, ve bien. Muy bien. No le robo más tiempo. Que tenga un buen día, capitán. Tiene pinta de que le importamos una puta mierda, así que... Ah, que quizás podía haber preguntado por los archivos, ¿no? ¿O qué? Avanza en el caso. Comprueba cómo está Hank. Y más cosas. Y más cosas bloqueadas. Tú, robot. Pragmático. Oiga. Ah, vale. Sé que no le caigo nada bien. Pero como vamos a trabajar juntos, ambos debemos hacer un esfuerzo. Positivo, socios. Es que socios. Ahora que somos compañeros, sería fabuloso conocernos mejor. El informe dice que está cortado. No, no ha calado el mensaje. Mesa. Hay por aquí alguna mesa que pueda usar. Esa no la usa nadie. Pues era mi mesa. Vale. Analiza los archivos sobre los divergentes, creo que ponía. Vale. Perro, baloncesto, música, antidroides. Perro. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. ¿Se llama Sumo? ¿Vale? ¿Música? ¿Escuchas Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? La verdad es que nunca escucho música como tal. Pero me gustaría. A ver, Fowler. Fowler es que pollas eran, no me acuerdo. Bueno, vamos a antidroides. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba... Si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Claro que la hay. Vale. Pero no quiere decirnosla y ya está. ¿Para lo hace esto? Vaya cagada, macho. Lo que hemos subido lo hemos jodido. Vale. Empezar a trabajar. Horas. Fowler. ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? Sí. Demasiado. Vale. Horas. No sé de qué hablarán. ¿Por qué he pasado tantas horas en el bar? No quiero saberlo. Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. Es que hay que tener cuidado con las opciones de diálogo que elijamos. Porque nos puede perjudicar. Así que... Si hay cosas que sabemos que no nos va a aportar nada, mejor no las ahorramos, creo yo. Yo creo que lo de las horas, la pregunta irá dirigidas a... Siempre llegas tan tarde. O cualquier cosa por el estilo y paso, ¿sabéis? Vale. Caso del archivo. ¿Hay varios? Hostia, son varios, ¿eh? Vale. Desaparición. Asalto. Joder. Víctima. Víctima. Pero este es un androide, ¿no? Caso abierto. Implica un androide, sí. El denunciante declaró que el androide en casa... ¿Cómo? El denunciante declara que dejó al androide en casa antes de irse a trabajar, como de costumbre. Al volver no estaba. Y no había señales de que hubiera forzado la entrada. Es posible que el androide saliera de casa sin que se le ordenase. ¿Vale? Asalto. El denunciante asegura que le atacó a un androide modelo tal... Que trabajaba como camarero en un restaurante de la cadena Fast Connys Dogs. En el 842 de la avenida BlaBlaBla. Según su declaración, el androide se abalanzó inesperadamente sobre él e intentó estrangularlo antes de darse a la fuga. El androide sigue en paradero desconocido. ¿Esta es la foto del androide? ¿Son fotos de androides o este es del denunciante? Es lo que no... No me queda claro. Vale. Asalto también, ¿eh? La denunciante asegura haber sido atacada por su androide, un modelo no sé qué. Además, el androide destrozó varias habitaciones de la casa antes de darse a la fuga. ¿Este es el último? Vale. Otro desaparecido. Están todos... Bueno, este es sospechoso, sospechoso. Este es... Desaparición, vale. El denunciante director del Club Eden ha informado de la desaparición de un androide sexual. El androide acompañó al cliente a casa y no regresó al local. ¿Vale? Leo Manfred. Leo Manfred, tentativa de homicidio. Aparecía inconsciente en casa de su padre, Carl Manfred. Según el testimonio de este, se produjo un altercado entre su hijo y el androide doméstico. Se cree que el androide era un prototipo de modelo y número de serie desconocidos. Que el androide era un prototipo. Ah, vale. Y fue destruido en el lugar del asalto por los agentes que se habían presentado allí. Sospechosa. Homicidio. Homicidio serio, eh. El cadáver fue hallado por un amigo que se había pasado a saludar a la víctima y que llamó inmediatamente a los servicios de emergencia, quienes solo pudieron certificar la muerte del sujeto por herida de bala. Es posible que el arma homicida perteneciese a la víctima. El androide, propiedad del fallecido, un modelo, no sé qué. No estaba en la escena del crimen y es el principal sospechoso. Vale. Joder. Hostia, vamos a investigar a cara. Directo, agresivo, profesional, comprensivo. Profesional, va. Sé que usted no pidió trabajar en este caso, teniente. Pero seguro que es usted un profesional. ¿Por qué no te vas a tomar por saco? Bueno, podría. Deje la misión, amenazar decidido. Le sugiero que solucione sus asuntos personales y me deje trabajar con alguien más competente. Oye, capullo. Si por mí fuera, te tiraría un contenedor y le pendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Teniente, disculpe la interrupción. Tengo información acerca de la X-400 que mató al tío de anoche. Se le ha visto en el distrito de Ravendale. Estoy en ello. Es que verdad, macho, qué pesadito es el Hank este. Me cae bien, pero macho, es un tocahuevos, eh. Esperando a Hank... Bueno, al final le hemos tocado las pelotas. La otra opción sería convencerlo para ir, ¿no? Y aquí se ha desvirtuado también. Explora la estación, vale. En vez de haber escuchado la conversación, podía haber explorado. Bueno. Busca a Amanda. Busca a Amanda. Hostia, aquí me he dejado algo, he suelto. Bueno, ¿cuánto hemos hecho? Un 68%. Escéptico, neutral, confianza. Vale, con Amanda tenemos confianza. Con Hank seguimos en neutral. Hemos subido un poquillo, pero luego la hemos cagado tres veces. Entonces, pues nada, gente. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Bueno, este capítulo ha sido un poquito más flojo. Conocemos un poquito más a Hank, que tampoco es que me interese en exceso. Quiero decir, más o menos es el típico personaje. Es un copypaste, ¿no? De muchos agentes de policía típico que no quieren trabajar con X persona. Y ya está. Quiero decir, en principio, no me parece muy complicado. Es un personaje bastante plano, ¿no? El típico malhumorado y ya está, ¿no? Que es un perro solitario. Y poco más. Así que eso. Ha sido un poco de transición, ¿no? El episodio. Pues nada, eso. Que lo dejamos aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!